¡Suscríbete! 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 Gracias, gracias a los hermosos aplausos Ya estamos a punto, a punto Estamos transmitiendo en vivo Por el país también En la página oficial de Rico y Suave Estamos transmitiendo en vivo Un brasil de Pan Salud Donde está bien en estos momentos Saluditos Ahora nos vamos desde Desde México Nos vamos a ir hasta Bacina Recordar Los hermosos temas El señor Roberto Carlos Es un sax El mes ahorrado y con él El mes ahorrado y con él Todavía estamos a tiempo de venir aquí En el Salón Partenó Lo esperamos Todavía llega más de rato Estarán los amigos de la rumbatela y también el estelar, los terrícolas. Estarán los amigos de la rumbatela y también el estelar. Estarán los amigos de la rumbatela y también el estelar. Estarán los amigos de la rumbatela y también el estelar. Estarán los amigos de la rumbatela y también el estelar. Estarán los amigos de la rumbatela y también el estelar. Estarán los amigos de la rumbatela y también el estelar. Estarán los amigos de la rumbatela y también el estelar. Estarán los amigos de la rumbatela y también el estelar. Estarán los amigos de la rumbatela y también el estelar. Estarán los amigos de la rumbatela y también el estelar. Estarán los amigos de la rumbatela y también el estelar. Estarán los amigos de la rumbatela y también el estelar. Estarán los amigos de la rumbatela y también el estelar. guardé el corazón pero antes de que mi vida nos hizo en la alegría es una herida que hoy puedo agradecer con un nuevo amor empezando las cosas buscando y no más y e y i i i i i i i que son los monstruos gigantes que recordamos tu lluvia que nos trae que nos trae si ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!